Hola, bienvenidos al sorteo de la botella de Salón Magnum para el Facebook de la Biblioteca. Para realizar este sorteo, juntaremos con la votación de la que entra, se llama Marta García, la cual extraerá un nombre y será el ganador de la botella. El afortunado afortunado es Doulos Ragné Fons.